La irregularidad en los pagos se detectó el día 25 de septiembre mediante el sistema automático de reporte de asistencia habilitado para la huelga convocada por los sindicatos. Ese día, el director del Centro Integrado de Educación de Adultos, CINDEA, en Limón, notificó a la Dirección de Recursos Humanos que en la lista de funcionarios que debía reportar como ausentes o presentes por la huelga había un nombre que desconocía. Luego de una revisión hecha por la Dirección de Recursos Humanos, se detectó que el funcionario investigado introdujo el número de cédula de un hombre de apellido Figueroa al sistema de pagos y le asignó un salario como profesor interino de ciencias en centros educativos en el Caribe costarricense desde 2014 hasta la fecha. De acuerdo con los registros de la Dirección de Recursos Humanos del MEP, a favor de Figueroa se giraron salarios por casi $90,000 desde 2014. El 28 de septiembre, el Departamento de Gestión Disciplinaria ordenó como medida cautelar reubicar al funcionario cuestionado, sin embargo, él mismo presentó la renuncia el 3 de octubre. A pesar de la renuncia, la institución está en la obligación de continuar con el proceso disciplinario interno con el objetivo de depurar el registro de elegibles que maneja la Dirección General del Servicio Civil. Por su parte, Edgar Mora, ministro de Educación Pública de Costa Rica, ordenó revisar si existen más casos como este con el fin de sentar responsabilidades. Gracias. Gracias.